¿Cómo están amigos? Hoy día de actualización semanal, ya saben que venimos a probar el método de modear coches y bueno, vamos a traerle este método que funciona tanto para todo lo que es Xbox y todo lo que es PC4, PC5 y bueno, tenemos este coche modeado, la cual vamos a utilizar para poder modear este coche que sería una Bayer a ver, ya no me sale el mensaje que me llegó, pero es una Bayer, ahí está, ahí está, se confirmó la entrega de la Bayer Bayer ST y bueno, vamos a comenzar con este buqueo, venimos a esta parte de GT Online, venimos a opciones a ver, opciones, venimos a lo que es Mashmaking, cerrado y permitir espectadores permitir espectadores para PC4 que sí, para PC5 que no y bueno, vamos a comenzar, el amigo que está en lo que es nuestra sesión está en una actividad de Titanes, aquí justamente creada por Rockstar, misiones, trabajo de Titanes lo que sí, recomendable que ya se encuentre dentro del club de coches LS, en esta parte el amigo ya se encuentra en esa parte, pero pero se encuentra en la misión de Titanes, solamente hay que esperar aquí en esta parte, ahí está, como vieron el punto, lo que va a hacer es el amigo subirse a la actividad para nosotros iniciar este trabajo bueno, para hacer este buqueo, vamos a hacer este buqueo con la parte de la arena si no te sale el punto, bueno, de darle flecha derecha para ingresar a la arena lo que va a hacer es jugarte unas actividades dentro de la arena dentro del panel, o también tener en esta parte de opción, ahí con el mapa, carrera de serie y le pones todo en mostrar puede pasar porque tienes también en no mostrar la carrera de serie puede pasar que no te aparece lo de flecha derecha y bueno, en arena nada más sería lo único que vamos a utilizar ahora el amigo ya se encuentra en la actividad de Titanes verdad, también como estamos en una sesión por invitación, puntería asistida parcial vamos a usar anahuatl que siempre está con puntería libre y bueno, vamos a darle vamos a unirnos al amigo que ya está dentro de la actividad de Titanes nos unimos, nos giramos flecha derecha y con tan solamente ver esa cinemática ya no va a resultar el buqueo esperemos esta alerta aquí le decimos, bro, bájate la actividad y cuando se baja nosotros aceptamos esta alerta y 1, 2, 3, 4, 5 esta alerta y aceptamos y deberíamos bajar sin minimapa en esta parte de abajo miren, estamos sin minimapa y esta miren a la primera a la primera a la primera no salió el amigo nos invita a lo que es el club de coches ls y aquí muy fácil, aquí muy fácil este es muy fácil aquí mucho se complica lo estoy grabando sin ponerle nada de velocidad para que ustedes vean que como lo estoy realizando hoy día de hoy jueves de independencia tenemos semana de independencia y bueno vamos a venir a vehículos solicitar el vehículo yo ya lo tuve afuera el vehículo que yo quiero pasarle el color a la Bayer ST ahora sí después de que nos llegó el vehículo vamos a venir al club de coches ls vamos a darle arrancones al amigo le va a llegar la notificación de la actividad y le decimos todavía no aceptes nada no aceptes nada nosotros tenemos aquí abajo jugadores 1 de 4 le damos flechiquiera 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 vamos a ir al mecánico y vamos a ponernos encima del vehículo que nosotros queremos moviar encima encima del vehículo a ver Bayer ST el día de hoy la nariz la tengo tapada la tengo ponida la nariz un poco que se me dificulta respirar un poco por la nariz y bueno vamos a unirnos a Anahuat y vamos a unirnos y vamos a quedarnos en la alerta de Anahuat ojito con eso vamos a quedarnos en la alerta unimos y nos quedamos en la alerta a ver hay que esperar que nos cargue la alerta de Anahuat y cuando nos cargue la alerta de Anahuat le decimos ya bro el amigo que está en el club de coches ya acepta la actividad de rancores para que después de 30 segundos comienza la actividad y después de los 30 segundos le dices al amigo que te está ayudando que te avise cuando ya comience la cinemática aquí le vengo a mostrar mi tienda oficial del canal efe y el store encontrará todo lo que es ropa exclusiva conjunto accesorios lentes respiradores yoga de colores conjuntos con logos miren totalmente unos conjuntos totalmente cheto acá está la parte de conjunto para que tú ustedes puedan ver los conjuntos que ustedes den también hay precio por pack miren todos los conjuntos que hemos estado sacando también cuentas en venta la parte de tatuajes los autos de servicios de auto también que tenemos y tutoriales y bueno amigos cualquier cosita contéctame por mi instagram por mi discord o por facebook y acá están los medios de pago paypal tarjeta de amazon o tarjeta de esta aquí el amigo ya me dijo ya comenzó la cinemática nosotros cancelamos esta alerta y como verán miren en la parte de arriba tenemos una línea negra en la cual sería el mecánico bugueado comienza la carrera nosotros le damos un poquito de red para adelante y reaparecemos ahí está la barrita de reaparecer vamos a darle flecha para abajo y ahora sí vamos a irnos a un lugar que sería esta parte de la fábrica yo siempre voy a esta fábrica voy a ponerme justamente la Bayer ST y venimos a esta parte de la fábrica esta parte miren cruzamos este puente vamos a tener un muelle este muelle lo que va a pasar es que no vamos a lanzar a él pero antes de eso vamos a calentar la alerta de Anahuat no unimos Anahuat pero vamos a cancelar la alerta esto solamente para calentar la alerta cuando nos vamos a unir justamente en el bugueo cancelamos y ahora sí nos lanzamos y antes de caer XXXXXXXXXXXXX el personaje sale como afuera bugueado rápidamente la persona que está en la versión de PC4 le ha dado el doble botón PS y van a estar en Anahuat pero las personas que jueguen en PC5 con versión PC4 o PC5 nos unimos Anahuat y lo que vamos a hacer es aceptar la primera alerta Rechazamos, aceptamos y debería aparecer esta Bayer modeada Miren ya, modeada a la primera Ahora lo que vamos a hacer es irnos a lo que es un taller de los Santos Custom A lo que es el taller del Club de Coches LS Tenemos varias ubicaciones Pero ahora lo que vamos a hacer es vamos a terminar la actividad Uno, el amigo se va al creador Dos, nos unimos a una actividad que está en el mapa O tres, si te has olvidado unirte a la actividad que está en el mapa Te unes a Nahuatl y aceptas todas las alertas Pero como yo tengo las actividades puestas en el mapa Voy a unirme a una actividad Nos unimos a la actividad y nos salimos Eso es lo más fácil Y este buggeo funciona para PC4, PC5, Xbox Para esas generaciones Para PC no sabía mencionarle porque no utilizo la PC para hacer esto Tipos de buggeos Y bueno, ahora vamos a irnos con cámara rápida a lo que es la parte del Club de Coches LS O un taller de los Santos Custo Y como era la Bayer ST está modiada a full con el vehículo que nosotros utilizamos Amigo, venimos a lo que es el Club de Coches LS No venimos a lo que es los Santos Custo Porque no sé por qué lo que es el Club de Coches LS No nos dejó hacer la modificación Pero hacemos las modificaciones correspondientes Porque si no le hacemos la modificación El modelo se pierde, todo se va a perder Ojito con eso Sin ser, no cierre el juego sin hacerle la modificación Porque si no vas a perder la modificación de este vehículo Bueno, el modelo completo Aquí le pones tu placa personalizada Y ya estaría listo mi gente Miren, pedazo de vehículo Hasta un próximo videito Nos vemos